Sábados felices, la cuna para las caras tristes. Pues a ver, señores, el pueblo quiere saber cuál de ustedes es el más rápido. Ah, pues eso se sabe que soy el más rápido. No, señor, yo soy el más rápido de toda la comarca. Ay, pues mi pistola es tan rápida que salen las balas antes de que apierta el batillo. Pues esta es tan rápida que me tocó mandarla al psicólogo porque ya se creía metralleta. Hombre, hagamos una cosa, ¿por qué no hacemos un duelo? Y ahí el pueblo se va a dar cuenta quién es el más rápido de los dos. Me parece, me parece bien. A ver, vamos a cuadrarnos entonces acá. Cuando yo cuente diez, se dan la vuelta y se disparan y ahí saberemos cuál es el más rápido de los dos. Sí, señor. Empezamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¿Y si somos rápidos? No, pues rápido. Tenía que acabar con él porque no queremos que siga organizando pleito ni nada. Entonces, ¿ya qué hacemos? ¿Qué? ¿Pues que somos rápidos? ¿A correr? Pues sí.